No me acostumbro a estar sin ti y no lo puedo negar No puedo estar sin tu cariño ni un minuto más Me duele tanto tu desprecio que yo al querer borrar Todo el daño que te he hecho al fallar Perdóname mi amor por ser tan desleal Por ser tan inconsciente sin ponerme en tu lugar Quisiera remediar el error en que fallé Te pido de rodillas dame una oportunidad Oh, solo una oportunidad No me acostumbro sin tus besos y a tu manera de amar No puedo estar sin tu cariño ni un segundo más Me duele tanto tu desprecio que yo al querer borrar Todo el daño que te he hecho al fallar Perdóname mi amor por ser tan desleal Por ser tan inconsciente sin ponerme en tu lugar Quisiera remediar el error en que fallé Te pido de rodillas dame una oportunidad Oh, solo una oportunidad Perdóname, dame una oportunidad Perdóname, dame una oportunidad He fallado y reconozco mis errores Te pido de rodillas, solo una oportunidad Perdóname, dame una oportunidad He caído en la tentación saciándome en otro cuerpo Hiriendo tus sentimientos Perdóname, dame una oportunidad Estoy dispuesto a recuperar tu cariño Oye, nena linda Yo te necesito Báillador Frankie Swing Poniendo la zona como él Mau Jiménez Tremendo sabor Y por eso te pido Dame una oportunidad Dame solo un chance Dame una oportunidad Te pido de rodillas en este instante Dame una oportunidad Necesito de tus besos tu cariño Dame una oportunidad No me acostumbro a estar sin ti Yeah Frankie Swing Pa' ti Mira como él Oye, nena Dame una oportunidad Si algo milagro es real Quiero el de estar contigo Aunque sea un instante Aunque sea un instante Nada más Y respirarme tu piel Y ser el enemigo De una distancia De una distancia por vencer Puedo volar Puedo volar Al más allá Donde juntos podemos estar Mira como él Mira como él Mira como él Mira como él Frankie Swing Si algo está escrito ha de ser Aunque la luz del sol se apague Que la luna deje de atraer Yo solo quiero de ti El universo entero Que te hizo su modelo Y Algún veneno Algún veneno Pero con sabor a ti Porque una y otra vez me sales por la radio Cuando suena una canción Y es que sin ti no puedo Una y otra vez Se hace presente la ilusión Se acelera el corazón Si pienso en ti Puedo volar Al más allá Donde juntos podemos estar Tu cuerpo recorrer Y hacerte mi mujer Sembrar tu vientre Llevarte hasta la luna Yo quiero estar contigo Yo quiero estar contigo Y descubrir el universo con tu amor Yo quiero estar contigo Nena, sentir tu piel Y hacerte mi mujer Yo quiero estar contigo Toma mi mano que contigo quiero estar Yo quiero estar contigo Poniendo la corra como ven Una y otra vez Una y otra vez Perderme entre tu piel Una y otra vez Quieres de amarte Hasta el amanecer Una y otra vez 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 Soledad Soledad que hoy me acompaña 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 Dile a ella que vuelva pronto por favor Soledad que hoy me acompaña 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 Yo la imagino en la madrugada, aún se conserva su olor en mi cama Dile a ella, pero que dile que, si la sigo esperando La esperaré y la amaré Dile a ella, que vuelva pronto, con InterSalsa Gozando InterSalsa Poniendo la zona como es, con Frankie Una vez más, estoy aquí Esperando el momento, para abrazarte de nuevo No soy capaz, de llegar a ti Aunque estoy muriendo, por abrazarte de nuevo Me siento tan indefenso, porque yo Siento que te amo, pero a veces no Me creo capaz de tenerte Quiero abrirme del camino Intento y no puedo Porque tú Me dices te amo de nuevo Y yo, no entiendo qué pasa conmigo Que no quiero estar contigo Pero no soy nada Sin ti No, no, no Nada sin ti No Esa verdad No eres mi paz Pero yo te extraño Cuando no estás a mi lado Y cómo escapar Cómo escapar Sin la soledad Siento que no puedo Siento que no puedo Vuelve a ganar tu recuerdo Vuelvo a sentirme indefenso Porque yo Siento que te amo, pero a veces no Me creo capaz de tenerte Quiero abrirme del camino Y yo Intento y no puedo Porque tú Me dices te amo de nuevo Y yo No entiendo qué pasa conmigo Que no quiero estar contigo Pero no soy nada El amor que yo siento por ti es verdadero No lo discutimos porque es puro y sincero Yo no quiero ni nada separarme de ti Porque eres el motivador, eso va a vivir Sabes que hay tres años de deseo y te anhelo Juremos las heridas Empecemos de nuevo No soy nada sin ti Tú eres nada sin mí Hagamos una pelea Vamos a vivir Porque yo Siento que te amo, pero a veces no Me creo capaz de tenerte Quiero abrirme del camino Intento y no puedo Porque tú Me dices te amo de nuevo Y yo No entiendo qué pasa conmigo Que no quiero estar contigo Pero no soy nada Sin ti Sin ti Cosa con intersalsa y ya Tú no sabes querer, tú no tienes alma Tú no sabes querer, tú no tienes alma Tú no sabes querer, tú no sabes amar Yo sé que tú me engañabas, pero la vida te lo va a cobrar Oye bien, mami, tú no sabes amar Ni idea, que es lo que hiciste mujer Tú no sabes querer, tú no tienes alma Tú no sabes querer, tú no tienes alma Ya me di cuenta, no sabes querer y mucho menos amar ¿De qué te sirve tu belleza? Si a ningún nombre tú sabes respetar Ay mamita, tú te crees más por tu belleza Porque mientes y engañas a quien quieras Nunca jamás serás amada Porque tú no sabes qué se siente Tú no sabes querer, tú no tienes alma No tienes ninguna idea, así él se acierta lo que es amar Tú no sabes querer, tú no tienes alma Rumba zapatos, joyas y trajes bonitos y el amor lo quieres comprar Tú no sabes querer, tú no tienes alma Confieso que me engañaste, porque de ti me vine a enamorar Tú no sabes querer, tú no tienes alma Te entregué todo mi cariño y tú jugaste a placer con mi querer Mira, baila pa' que te vea Con intersalsa y ya Poniendo la zona como él Pa' los sonideros, papá Oye, chuleta Goza No puedes ser que tu mujer me engañes de esta manera No estás equivocada, tú crees que tu belleza es eterna No sabes querer, ahora tienes el barro en la mano y aún te crees la reina Tú no sabes querer, así como un día te amé, vendrá la que me merezca Tú no sabes querer, hacer el amor o echar un cliqui Hay mucha diferencia No sabes querer, pero tú no lo vas a entender, porque no sabes No sabes No sabes No sabes No sabes No sabes Tú no sabes querer Oh, 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 oh Mi vecina me tiene loco, me tiene todo rotao Es posible que esté tan cerca y que nunca la haya atacao Cuando llega el balcón se suma y sonríe me pica el ojo El voltaje que se presenta es de puro, puro alboroto Y yo quiero salir con ella Pero mi mujer no viene voy a darse cuenta Mi vecina me tiene loco, me descontrola poquito a poco Mi vecina me tiene loco, voy a perder que es mi matrimonio Oh, 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 oh No quiero que me vaya a botar, estoy alborotado, con mi vecina, estoy alborotado, ay que rica está, yo me quiero escapar, con mi vecina, tira con mi mujer, no quiero que me vaya a botar. Ay vecina me tienes mal, con Frankie, Swing, Raymond, dale vino, poniendo la zorra como el palo. Y yo quiero salir con ella, pero un niño eterno que voy a dar sin cuenta. Mi vecina me tiene loco, me descontrola poquito a poco, mi vecina me tiene loco, voy a perder mi matrimonio. Mi vecina me tiene loco, me descontrola poquito a poco, mi vecina me tiene loco, será cansante de mi divorcio. Oh 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 Miro a tus ojos y no eres feliz Y tu mirada no sabe mentir No tiene caso continuar así Si no me amas es mejor partir Y si hace tiempo ya nada es igual No eres la misma y me tratas mal Y a ti mi Dios yo te podía jurar Cuanto te quise y te quiero Todavía Adiós amor me voy de ti Y esta vez para siempre Me iré sin marcha atrás Porque sería fatal Adiós amor Ya fui de ti El amor de tu vida Lo dijiste una vez Me lo hiciste creer Como me duele perderte Me resignaré a olvidarte Porque me fallaste Adiós amor Y si hace tiempo ya nada es igual No eres la misma y me tratas mal Y a ti mi Dios yo te podía jurar Cuanto te quise y te quiero Todavía Todavía Adiós amor Adiós amor Me voy de ti Te quiero Todavía Todavía Como me duele perderte Todavía 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 Con interesanza Y ya Adiós amor Por nada Por nada Por nada Te enfadas Te irritas Y me tratas mal Adiós amor Que sentido Adiós amor Si ya no me quieres Adiós amor Tu me dices que soy el gran amor de tu vida Y con otro me abiertes Adiós amor Adiós amor Solo mi Dios Adiós amor Sabes cuanto te quise Te querré y te quiero Todavía Adiós amor Adiós amor Adiós amor Adiós amor Con interesanza Y ya Adiós amor Me cansé de engaños De tantas mentiras Confiando Confiando que irás El amor De mi vida Pero ya Encontré La salida Yo solo Quiero Olvidarme De ti Comprendí Que no soy pa' ti Y tú Que creíste Que yo iba a sufrir Te equivocaste Hoy decidí Olvidarme De ti Olvidarme De ti Olvidarme Olvidarme De ti Olvidarme De ti Olvidarme Todo Con tu mentira Sebra por mi Tú deliras Tu anciano Que yo sentía por ti No, no, no Se acabó Nuestro Se terminó Mataste Mis sentimientos Te voy a olvidar Bailando Te voy a olvidar bailando Matar las penas Rondeando Hoy voy a vacilar Si no importa Mena Pretende que te tengo Demás Y lo que va a pasar Aquí se va a quedar La noche Que no hay que dejará que reclamar Lo que sirva la que reclamar Hoy decidí Olvidarme Olvidarme De ti Olvidarme De ti Olvidarme Por estar a mi lado Esa loca Le gusta que a la luz en la boca Me baila lento mientras se toca Yo solo quiero su choque y su boca Venga bailando cuando me provoca Su aroma y su sudor que me arroba Y yo Yo solo quiero su choque y su boca Me cansé de un daño Y tantas mentiras Confiando que era el amor de mi vida Pero ya encontré la salida Yo solo quiero olvidarme de ti Comprendí Que no soy pa' ti Y tú que creíste que yo iba a sufrir Te equivocaste Hoy decidí Olvidarme de ti 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 Ya me olvidé de ti Llegó el amor a mi vida No supiste valorarme Ya tú sabes Franky Zoom Pa' ti Poniendo la zona como es El Yuma Olvidarme de ti 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 Sabes que te quiero, sabes que te amo, pero la magia que hay entre tú y yo no quiero la perdamos No puedo vivir sin ti, oye mi amor, tú eres mi encanto, perdóname al lado tuyo, besar esos ricos laos Pero no comprendo por qué ahora, si todo era color de rosa, no entiendo qué ha pasado ahora Y yo quiero volver a ser tu novio y tu amante a la vez Que seamos dos loquitos de amor, quiero borrar ese mal rato y hacerlo distinto Seas feliz solo conmigo Seas feliz solo conmigo Seas feliz solo conmigo Merezco la oportunidad, todo lo que te quiero dar, es aquí guardado en mí y para ti solamente hay que no ser feliz Vamos a rescatar el cielo, vamos a cumplir los sueños de este amor, es de los dos Nena no me dejes morir así, ven a mí, que yo te amo Quiero volver a ser tu novio y tu amante a la vez, que seamos dos loquitos de amor Quiero borrar el sufrimiento y hacerlo distinto, seas feliz solo conmigo Oh, 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 oh Sabes muy bien lo que somos tú y yo Haremos todo para ser feliz y nunca separarnos Amor tú vas de mi mano y yo de la tuya Y así poder vivir feliz Quiero volver a ser tu novio y tu amante a la vez Que seamos dos loquitos de amor Quiero borrar el sufrimiento y hacerlo distinto Que seas feliz solo conmigo Que seas feliz solo conmigo Que seas feliz solo conmigo Te traigo mi ritmo Latino Todo el mundo bailando conmigo Te traigo mi ritmo Latino Todo el mundo bailando conmigo Súbale rap Let's go A ver el paso Vengo marcando territorio por donde quieras que paso estos amor Latino mi raza es puro estilo Ya yo sé lo que tú quieres, ven a bailar conmigo Te traigo mi ritmo Latino Todo el mundo bailando conmigo Te traigo mi ritmo Como es, como es, como es, como es Todo el mundo bailando conmigo Mi ritmo tiene melado porque yo tengo tumbado No quiero verte cansado que esto se baila pegado Tiene melado, tengo tumbado Verte cansado, baila pegado Háblate claro que te falco Mamá Samos latino Ya te lo traigo Yo te traigo Mi ritmo Latino Puro sabor Todo el mundo bailando conmigo Te traigo Mi ritmo Latino Latino Todo el mundo bailando conmigo Yo te traigo Yo te traigo la canción que tú buscabas El estilo que esperabas No sabía que aquí estaba Porque a la latina yo la quiero ver Mediando la cola Yo te traigo la canción que tú buscabas El estilo que esperabas No sabía que aquí estaba Porque a la latina yo la quiero ver Mediando la cola Para abajo Para abajo Para abajo Para abajo Suavecito Suavecito Ey, mami, pero qué sweet Lírica, poniendo la zona como es Mi gente, la clave Que levanten la mano los latinos Y la gente que va a bailar conmigo Esta música sabrosa que todo el mundo la goza Vengo a cambiarte la nota pa' que bailes otra cosa Que levanten la mano los latinos Y la gente que va a bailar conmigo Esta música sabrosa que todo el mundo la goza Vengo a cambiarte la nota pa' que bailes otra cosa Te traigo Mi ritmo Latino Todo el mundo bailando conmigo Te traigo Mi ritmo Latino Todo el mundo bailando conmigo Te dije que lírica te trae lo que falta y lo demás Esta música sabrosa que todo el mundo la goza Vengo a cambiarte la nota pa' que bailes otra cosa Esta música Esta música sabrosa que todo el mundo la goza Vengo a cambiarte la nota pa' que bailes otra cosa Te traigo Mi ritmo Mi ritmo Mi ritmo Tu Y ahora Tu corazón naufraga En un mar de dolor Llorando fue Llorando quedó Por un amor que no pudo ser Llorando fue Llorando fue Llorando quedó Llorando quedó Sola por no saber Sola por no saber lo que tenía Sola por no saber lo que tenía Se quedó Se quedó Sola Y ahora llora Y a Dios le implora Que le sane el dolor Que ella siente Muy dentro del corazón Siente una gran decepción Y a la que quiere algo serio No encuentra la relación El que la hace la paga Y ahora Tu corazón naufraga En un mar de dolor Llorador Fue Llorando quedó Por un amor que no pudo ser Llorando fue Llorando quedó Por un amor que no pudo ser Llorando quedó 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 del corazón, siente una gran decepción, quiera que quiera algo serio, no encuentro una reina. Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde, tú lo dejaste, lo abandonaste, sin importar ese dolor que le causaste, el que lo hace la paga, te equivocaba y estabas, llora, 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 malvada, llora tu arco, una hurraga. Llorando, llorando quedó, por un amor que no pudo ser, llorando fue, llorando quedó, por un amor que no pudo ser. Llorando quedó, llorando quedó, llorando quedó, llorando quedó. y a��arde los controles. Dale Lino. Uh oh, uh oh, uh oh, yeah, uh oh, uh oh, uh oh. Llorando y fuego. Uh oh, uh oh, uh oh, yeah. Yeah. Uh oh, uh oh, yeah. Una vez más estoy aquí Esperando el momento Para abrazarte de nuevo No soy capaz de llegar a ti Aunque estoy muriendo Por abrazarte de nuevo Me siento tan indefenso Porque yo siento que te amo Pero a veces no Me creo capaz de entenderte Y quiero abrirme del camino Intento y no puedo Porque tú me dices te amo de nuevo Y yo no entiendo qué pasa conmigo Que no quiero estar contigo Pero no soy nada Sin ti Es la verdad No eres mi paz Pero yo te extraño Cuando no estás a mi lado Y cómo escapar Si en la soledad Siento que no puedo Vuelve a ganar tu recuerdo Vuelvo a sentirme indefenso Porque yo siento que te amo Porque yo siento que te amo Pero a veces no Nada sin ti Nada sin ti Nada sin ti Nada sin ti Haces que caiga del cielo Me levantar tu recuerdo Me levantas de nuevo Logras lo que quieres conmigo Logras lo que quieres conmigo Pero yo te necesito Mi amor Porque no soy nada Nada sin ti Sin ti Sin ti Amor Nada sin ti Oh no Franky Sainz Oh no Poniendo la zona como es Me cansé de engaños de tantas mentiras Confiando que eras el amor de mi vida Pero ya encontré la salida Yo solo quiero olvidarme de ti Comprendí que no soy pa' ti Y tú que creíste que yo iba a sufrir Te equivocaste Hoy decidí olvidarme de ti Oh no 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 Olvidarme de ti Si no por mi tú delirás como ese amor que yo sentía por ti No, 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 no Se acabó Nuestro se terminó Mataste mis sentimientos Te voy a olvidar bailando Matar las trenes rumbeando Hoy voy a vacilar si me importa que la pena Quédate que le tengo de más Y lo que va a pasar a mí se va a quedar Ya no hay nada que recambar Oh no Lo que sigo a la quiero es trepar Hoy decidí olvidarme de ti Oh no Olvidarme de ti Oh no Ya tengo boca Por estar a mi lado está loca Le gusta que la dice en la boca Me baila lento mientras se toca Yo solo quiero es un choque en su boca Venga bailando cuando me provoca Solo me hizo su boca en la ropa Y yo Yo solo quiero es un choque en su boca Me cansé de un brazo Estoy tantas mentiras Confiando que da el amor de mi vida Pero ya encontré la salida Yo solo quiero olvidarme de ti Comprendí que no soy pa' ti Y tú que creíste que yo iba a sufrir Oh no Te equivocaste Hoy decidí olvidarme de ti Oh no Olvidarme de ti Oh no Olvidarme de ti Oh no Olvidarme de ti Olvidarme de ti Oh no Ya me olvidé de ti Llegó el amor a mi vida No supiste valorarme Ya tú sabes Franky Zoom A ti Poniendo la zona como es El Yuma Oh no Olvidarme de ti Lo hice Blackie Olvidarme de ti Olvidarme de ti La magia Olvidarme de ti El Yuma Olvidarme de ti La magia Goza lo Goza la vida que llevas Guarapo y melao Sabon pa' gozar Goza la vida que llevas, guarapo envelado, sabor pa' gozar Cuando yo la vi y loco me quedé, de su sonrisa y su mirada yo me enamoré Con su caminar, su forma de hablar, esa trigueña entró en mi vida y me va a matar Oh, enamorado, ilusionado, con su cintura y su cadera me quedé embrujado Trastornado, embriagao, ese melao por su guarapo me tiene enfobao Goza la vida que llevas, guarapo envelado, sabor pa' gozar Goza la vida que llevas, guarapo envelado, sabor pa' gozar Todo el tiempo que pensaba yo en ti se hacía largo porque sí que no estabas aquí De tanto esperar, de tanto rogar, porque vinieras a mi lado pa' poder gozar Y ahora que no estás, y ahora que se fue, esa trigueña hermosa nunca me podrá olvidar Alejar, alejar, separar, y te lo juro mi melao te voy a encontrar Goza la vida que llevas, guarapo envelado, sabor pa' gozar Goza la vida que llevas, guarapo envelado, sabor pa' gozar A ella le da pena porque sabe que me gusta, a ella le da pena porque sabe que es verdad Ella lo disfruta pero bien lo disimula, con ese tumbado esa mujer me va a matar Tiene un movimiento acelerado, su piel canela me tiene embobado Tiene un movimiento acelerado, esa morena y guarapo envelado Goza la vida, siente elvelado Goza la vida, siente elvelado Goza la vida que llevas, guarapo envelado, sabor pa' gozar Goza la vida que llevas, guarapo envelado, sabor pa' gozar Goza la vida, siente elvelado Goza la vida que llevas, guarapo envelado, sabor pa' gozar Goza la vida que llevas, guarapo envelado, sabor pa' gozar Guarapu y melao En la princesa de mis sueños me tiene chizao Guarapu y melao Guarapu y melao Ya no quiero vivir más sin tu amor Eres mi reina y mi ilusión Regresa a mí, mi reina querida Yo sé que así tu corazón te lo dicta Regresa a mí, mi reina querida Sin tu quincena todo se me complica Yo te prometo trabajar todo el día Ya dejar las bebidas, no jugar dominó Si tú no estás mi corazón se marchita Llamaré a la vecina por mirar el dolor Regresa a mí, mi reina querida Yo sé que así tu corazón te lo dicta Regresa a mí, mi reina querida Sin tu quincena todo se me complica Es tan difícil superar las heridas Ya no quiero comida, estoy tan flaco mi amor Si tú no estás mi reina y mi reina por mirar el dolor Si tú no estás mi higiene ya no es la misma Siempre vuelo a gorila, no utilizo jabón Regresa a mí, mi reina querida Yo sé que así tu corazón te lo dicta Regresa a mí, mi reina querida Sin tu quincena todo se me complica Ya no quiero vivir más sin tu amor Eres mi reina y mi ilusión Solo no quiero estar porque no sé cocinar La casa está sucia, la ropa está igual Necesito de ti, de ti, de ti Ya nada es igual por aquí Regresa a mí, mi reina querida Yo sé que así tu corazón te lo dicta Regresa a mí, mi reina querida Sin tu quincena todo se me complica Yo te prometo Y ahora en adelante dejar la flojera Tenderte bastante mi amor Aquí tú haces falta Si no pagan las cuentas nos quitan la casa Ya, la, 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 la Ya no quiero vivir más sin tu amor Eres mi reina, mi solución Aquí me tienes, enamorado Siempre a tu lado, juro, no te dejaré Aquí me tienes, tan asustado Desesperado por hacerte sonreír Aquí me tienes, sé valiente, aférrate a la vida La batalla aún no está perdida, buscaremos la salida Aquí me tienes, alargando el tiempo al calendario Cuántas veces sea necesario, te diré cuánto te amo Aquí me tienes, amando más tu corazón que tu cabello No te derrubes, la belleza va por dentro Te veo tan linda y te deseo Ven y amémonos sin miedos Aquí me tienes, ser ese genio el que te cumple los deseos Daría todo hasta mi vida por tus sueños Me tienes, pa' recordarte que no te debes sentir La vida espera por ti Aquí me tienes, te veo tan triste Cambia esa cara porque no te vas a ir Aquí me tienes, aquí me tienes Aquí me tienes, apóyate en mí Déjame ser tu hermana, lucharé por ti Aquí me tienes, sé valiente, aférrate a la vida La batalla aún no está perdida, buscaremos la salida Aquí me tienes, alargando el tiempo al calendario Cuántas veces sea necesario, te diré cuánto te amo Aquí me tienes, aquí me tienes Aquí me tienes, amando más tu corazón que tu cabello No te derrubes, la belleza va por dentro Te veo tan linda y te deseo Ven y amémonos sin miedos Aquí me tienes, aquí me tienes Aquí me tienes, seré ese genio el que te cumple los deseos Daría todo hasta mi vida por tus sueños Me tienes, pa' recordarte que no te debes rendir La vida espera por ti La vida espera por ti La vida espera por ti Sabes cuánto me quieres y quieres también En la cama no te va bien con él, baby Y sé que entre tu cuerpo tú me quieres ver Porque él nunca te ha hecho sentir como lo hago yo Tú sabes que en mi cama llueve la pasión Y es que todo te lo puedo hacer yo, mami Y sabes ese timbre que puedes tocar Para cuando te quieras acordar como es que se hace el amor Y es que yo soy de pantalla Y eso nunca lo podrás olvidar Y es que yo soy de pantalla Y en la tienda no me fuiste a comprar No te preocupes, lady Sabía que iba a pasar A esta cuchura ¿Cómo la vas a olvidar? Tranquila mi reina Ya no hay problema Pare tu sufrir y calmar tus penas Con papi a fin Chocolate Saboreale a este pati-pat Y ya no hay problema Y ya no hay problema Y ya no hay problema Me tuviste y me botaste por billete Pa' tu viejo yo era un pobre me que trece Pero vuelves a mi sabiendo lo que soy Porque derrocho carisma Por donde quiera que voy Dile que cuando quiera le entrego un manual Pa' que tan siquiera aprenda a jugar, mami Porque si aún me buscas te puede faltar Y si te falta yo te voy a dar pa' que no sea aún Y es que yo soy de pantalla Y eso nunca lo podrás olvidar Y es que yo soy de pantalla Y en la tienda no me fuiste a comprar Y ya te sabes mujer cuando quieras pam pam Yo no soy como Ricky si te doy chiqui pam pam A tu pam pam Y tu novio está tumbao como hueca Mejor pasa por mi casa que yo tengo la costaza Que le falta tu banquete ni pendiente Perro caliente Vamos a lo que vivimos Vele esos dientes Ven y pónteme de frente Y es que yo soy de pantalla Y eso nunca lo podrás olvidar Es que yo soy de pantalla Y en la tienda no me fuiste a comprar Te lo dije que no me hicieras hablar Es que tú me obligas a hacer otra cosa Por eso es que dicen que calladito me veo más bonito No me llames, yo te llamo Ja, 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 ja Como una estrella que ilumina O como la brisa que despida Como una llovisma en la mañana O como una triste niebla en el interior Siento el alma hecha a pedazos y no estás Y extraño tus caricias al despertar No consigo la idea de vivir sin ti Y me siento sin aire Si no estás aquí, tal vez le encuentre motivos De volver a empezar Pero quiero que recuerdes A mi verdad Oh no Eres mi verdad Mi verdad Quiero volver a empezar Nunca tú sabrás lo que he sentido Pero mi amor por ti ya lo he vivido No entiendo qué pasó con nuestro amor Si me lo conviertes todo en dolor Siento el alma hecha a pedazos y no estás Y extraño tus caricias al despertar No consigo la idea de vivir sin ti Y me siento sin ti Y me siento sin aire Si no estás aquí Tal vez no encuentre motivos De volver a empezar De volver a empezar Pero quiero que recuerdes Viver sin ti Viver sin ti Y me siento sin aire Si no estás aquí Tal vez le encuentre motivos De volver a empezar Pero quiero que recuerdes No consigo la idea Yo no consigo la idea De vivir sin ti Y me siento sin aire Si no estás aquí Tal vez no encuentre motivos De volver a empezar Pero quiero que recuerdes Que tú siempre me recuerdes No consigo la idea De vivir sin ti No, yo no quiero estar Estar en este tiempo Tú y yo no puedo despertar De este sueño Quiero que recuerdes Pero quiero que recuerdes Mi verdad Oh, no Contra cara Junto a Brito Representando pasión Con mucho flow Te siento a mi lado El momento esperado Se me eriza Todo el cuerpo Te miro a los ojos Me sonrojo al momento La pasión Me está quemando Es ahora lo que quiero Estar contigo Lo deseo No, yo Acerca tu cuerpo A mi cuerpo Y sienta el volcán De mi fuego Que se llama Se deslice En tus adentros Y que no pare el amor Oh, no Oh, no Oh, no Oh, no Acerca tu cuerpo A mi cuerpo Oh, no Oh, no Y sienta el volcán De mi fuego Que se llama Se deslice En tus adentros Y no pare el amor Es ahora el momento Que sienta tus besos No esperemos Ya más tiempo Vibramos al vernos Entre meses lo siento Nuestra piel Está temblando de amor Es ahora lo que quiero Es ser contigo Lo deseo Yo te deseo Acerca tu cuerpo A mi cuerpo Y sienta el volcán De mi fuego Que se llama Se deslice En tus adentros Y que no pare el amor Oh, no Oh, no Oh, no Acerca tu cuerpo A mi cuerpo Oh, no Y sienta el volcán De mi fuego Que se llama Se deslice En tus adentros Y no pare el amor El amor Acércate Por desesperarme Desespera Unche la pasión Que siento Dentro de mis veras Y déjame Sentir tu calor No dejes que se frío Que se apague el amor Mi corazón Y mi cuerpo Voy a ofrecerte Deja que me acerque Quiero tenerte Para explorar Poco a poco más de ti Ven Te necesito por favor Quiero un instante Explorar Lo que esconde Tu cuerpo Que despierta El deseo De amarte Acerca tu cuerpo A mi cuerpo Mi cuerpo Que se llama Se deslice En tus adentros Y que no pare el amor Acerca tu cuerpo A mi cuerpo Y siente El volcán De mi fuego Que esta llama Se deslice En tus adentros Y que no pare Y que no pare el amor Y que no te pasa En tus adentros Y aunque no entiendas Lo que es el amor Se que te amo Tal vez no entienda el amor Es tan intenso que parece dolor Y no entiendo lo que siento a mi alrededor Cuando pienso en vivir sin tu calor Tal vez no es más que confusión Y el amor no es solamente ilusión Hay momentos de tristeza y desilusión Y sentimos que ya no hay emoción Aunque no entiendo lo que es el amor Cuando no te tengo mi mundo no tiene color Y aunque no entienda lo que es el amor Sé que te amo Eres mi bendición Sin ti no puedo respirar Eres mi niña, eres mi seguridad Y aunque el tiempo pase siempre has estado ahí Y contigo la pasión descubrí No, no, no Y aunque no entiendo lo que es el amor Cuando no te tengo mi mundo no tiene color Y aunque no entienda lo que es el amor Sé que te amo Eres mi bendición Y aunque no entiendo lo que es el amor Antes solo había un vacío en mi corazón Antes no encontraba mucha para mi canción Eres pasión y misa Tú eres mi calma y paz Mi ilusión contigo iría a mi destino Y aunque no entiendo lo que es el amor Yo no tengo mi mundo no tiene color Y aunque no entiendas lo que es el amor Sé que te amo Eres mi bendición Y aunque no entiendas lo que es el amor Y aunque no entiendas lo que es el amor Y aunque no entiendas lo que es el amor Yo sé que te amo Eres mi bendición Ahora entiendo Mi bendición Tus labios son de chocolate Ay que bien sabes chocolate Tus ojos son de miel y endulzan a mirarme Ay ay mirarme Tu cuerpo es la fruta prohibida Que me mata y me domina Cuando te veo caminar Y ni hablar de cuando me abrazas Que como una calabaza Caigo redondo en tu humanidad Pero no puedo y no quiero seguir Sufriendo por ti Sufriendo por ti Sufriendo por ti Por eso es que desde este instante Me pongo a dieta de ti A dieta de ti De ti A dieta Porque me sube el azúcar Tú me empalagas Me gusta y no 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 Ya no quiero más de tus besos Mi amor Porque eres agua y harina Tú me empastelas la vida Ay no 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 Estoy a dieta Vete ya por favor A dieta A dieta Eres mi fruta prohibida Pero tu amor me domina A dieta A dieta Que arroz con mango mi vida Ay no 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 Ay no señor He decidido ya No engordar más de amor A dieta A dieta Ni mucho menos cocinar ese dolor A dieta Ay el dolor A dieta De ver que poco a poco te alejas Que poco a poco me dejas Causándome indigestión Produzco de comerte a besos Y permitir que uno de esos Me endulzara el corazón Pero no puedo y no quiero seguir Sufriendo por ti Sufriendo por ti Por eso es que desde este instante Me pongo a dieta de ti A dieta de ti De ti A dieta Porque me sube el azúcar Tú me empalagas Me gusta y no 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 Ya no quiero más de tus besos Mi amor Porque eres agua y harina Y tú me empatelas la vida Ay no 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 Estoy a dieta Vete ya por favor Vene la linda Tú me amargas a vida Pero ese cuerpo es una pastelería Me dicen ¿Para qué pruebe mi galleta? ¿Quieres sacarme de la dieta? No 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 Vene la linda Tú me amargas a vida Pero ese cuerpo es una pastelería Me dicen ¿Para qué pruebe mi galleta? ¿Quieres sacarme de la dieta? No 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 A dieta A dieta Eres mi fruta prohibida Pero tu amor me da un mil A dieta A dieta Carro con mango mi vida Ay no, no, no Ay no señor De ti A dieta 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 A dieta